¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a usted, buenas noches a Viedma y a la provincia de Río Negro. Muchas gracias por preocuparse por la provincia hermana, digamos, que es nuestro querido país. Pero bueno, sí, hace más de 60 días que en Uruguay, en el área metropolitana, que está compuesta por el departamento de Montevideo y Canelones, donde vive el 60% de la población de Uruguay. Estamos hablando de 1.800.000 personas, un total de 3 millones y medio. No tenemos agua potable dulce y hace un tiempo que estamos recibiendo agua, digamos, por fuera de la norma. Nosotros tenemos estándares de calidad de agua potable bastante exigentes y tenemos, en este momento, estamos 8 veces por arriba de los parámetros estándares y si quieren puedo profundizar un poco en cómo llegamos a esta situación. Claro, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Cuál es el motivo que hace que tengan el agua en estas características, estas condiciones? Bueno, nosotros en esta área, en el área metropolitana, la cuenca de donde sacamos agua es la cuenca del río Santa Lucía, que tiene varios embalses, tiene el Canelón Chico y el Paso Severino, que es el embalse más grande. Este último embalse tiene 63 millones de metros cúbicos de agua de caudal y en este momento estamos en menos de un millón y medio de metros cúbicos de agua. Bueno, hace 60 días el embalse estaba en 10 millones de metros cúbicos y, bueno, lo esperable hubiese sido tomar medidas en ese momento. La última vez que el embalse estuvo lleno fue en octubre de 2022. Pero, bueno, llegamos a esta situación por varias cuestiones. Primero, un periodo extendido de la niña, como lo han sufrido también toda la cuenca del Plata, ¿no? Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay estamos sufriendo el mismo periodo extendido de la niña. Por suerte, hace unos días se confirmó que estábamos entrando todos los países del mundo en el fenómeno del niño, que para nuestra región implicaban fuertes precipitaciones. Al contrario, el fenómeno de la niña implica vientos muy fuertes del este que empujan al océano Atlántico sobre el estuario que es el río de la Plata y bajas precipitaciones. Eso lleva a que, bueno, en toda la cuenca sur de Uruguay tuvimos, este río Santa Lucía y la cuenca de Santa Lucía, que está conectada al río de la Plata, fuera perdiendo agua. Y, bueno, en esta cuenca es una de las cuencas donde se desarrolla muchísima agricultura, muchísima lechería. Estamos hablando que en Uruguay el 70% del agua superficial se utiliza para, digamos, para el agro y el 10% para la industria. Y después también tenemos algunos cultivos intensivos en uso de agua, pero son más en la región este que también tuvo escasez de agua, pero no se conecta con esta cuenca de Santa Lucía. Lo que se viene observando desde febrero es que va decayendo la reserva de Paso Severino, pero específicamente en los meses de abril y mayo, por falta de lluvias, vimos que esta situación se agravaba y el actual gobierno no tomó medidas preventivas porque en realidad en la Constitución de la República del Uruguay, en el artículo 47, se indica que el agua es prioritario para el uso humano. Y, bueno, no se restringió ningún uso del agua para industria o para el agro y terminamos en esta situación. Bueno, pensaba, no, porque decías, no se tomaron medidas en el momento oportuno para no llegar a esto. ¿Una de ellas tiene que ver con esto, con la restricción de su uso? ¿Hay alguna otra medida que se podría haber tomado? Bueno, no se tomó en realidad casi ninguna medida en las etapas tempranas donde uno hace, según su percepción del riesgo, nosotros tenemos un sistema nacional de respuesta al cambio climático y un sistema nacional de emergencias que en conjunto con los gobiernos locales pueden tomar acciones concretas, por ejemplo, recorrer todos los que sean perdidos agropecuarios para pedirles que prioricen el agua para consumo humano y que dejan los embalses intactos, por ejemplo, a la ganadería, que las vacas, ustedes saben que acá tenemos más vacas que población, las vacas consumen 70 litros diarios, o, por ejemplo, y se podrían haber priorizado obtener agua de la cuenca norte de Uruguay para ese tipo de consumo y el agua del sur para el consumo humano. Ese tipo de medidas no se tomaron cuando en sí la crisis hídrica para el agro se había decretado en el año 2020, 2021 y 2022. No se restringió ningún tipo de uso y además no se hicieron campañas de concientización. Vos, si venías a Uruguay en enero, en febrero y en marzo, ibas a ver a las personas utilizando las piletas, las piscinas de igual manera, haciendo riego de los parques y las plazas públicas y de los predios privados. O sea, no se restringió ningún uso y esas eran medidas que podrían haber ayudado. También en el área metropolitana tenemos un problema, que es que el agua no contabilizada, el agua que se pierde por fugas, pérdidas o infraestructura efectuosa, anda alrededor del 50%. Y hace tiempo que OCE, que es la oficina que se encarga de darle agua potable a la población, ha perdido en los últimos cuatro años alrededor de mil funcionarios que son los que están dedicados a reparar esas pérdidas y fugas. Entonces, en los últimos meses se podría haber conservado aproximadamente un 20, un 30% de esa agua que se pierde reparando infraestructura, pero bueno, no había personal para atender esas cosas. Ahora, hace un par de semanas sí se decretó la emergencia hídrica para la población y eso sí está llevando a que se estén haciendo mucho más reparaciones, pero bueno, ya estamos, digamos, en los momentos agónicos de la situación. Y te quería consultar respecto de eso, de las medidas de emergencia que se están tomando ahora, además de estas reparaciones de las cañerías que recién marcabas, ¿qué otra asistencia se brinda? Porque el agua, por lo que decís, no se puede consumir de la canilla directamente. Sí, para explicar un poco, el agua que ahora estamos recibiendo en nuestras casas, el agua corriente no es potable, pero sí es sanitaria y bueno, esa agua la podés utilizar para lavar las verduras, para lavar la losa, para ducharte y hasta por ahí, porque por los tratamientos de potabilización que se le hace, se le agrega muchísimo cloro y también el cloro genera un tipo de componente que se llaman trigalometanos, que pueden ser perjudiciales por su exposición prolongada, pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, la población está derivando a utilizar agua embotellada para el consumo y para cocinar, ¿no? Estamos hablando que estamos en invierno, se utiliza muchísima agua para cocinar verduras, guisos, fideos, lo que sea, y bueno, entonces toda esa agua, la compra de agua recae en el bolsillo de las personas, entonces esta crisis hídrica se ha transformado básicamente en una crisis económica, donde las personas están sacando un gran porcentaje entre un 10 y un 20% de su salario para cubrir lo que sería el agua de consumo personal. Entonces, ahora, cuando se decreta esta crisis, empiezan a ejecutar bonos. Al principio de esta crisis se le daba muy particularmente a las mujeres embarazadas y a las personas hipertensas, porque no llegué a explicar, pero bueno, el agua que obtenemos ahora es agua básicamente salobre, porque en la cuenca de Santa Lucía lo que se hizo es bajar caños para una zona más cercana al río de la Plata, y si bien el río de la Plata sobre Argentina es más bien agua dulce, en este fenómeno de la niña, en Uruguay el agua es más bien salobre, porque como les explicaba al principio, que los vientos del este traen mucho más ilusión en el Atlántico sobre el río de la Plata. Entonces, en el río Santa Lucía, que es anexo al río de la Plata, en este momento estamos teniendo agua prácticamente salobre, y eso es lo que nos están mandando. Entonces, se están haciendo unas medidas, también medidas como hace un par de semanas, que son represas para evitar que la cuña salina del río de la Plata ingrese sobre el río Santa Lucía, son obras que se están haciendo hace muy poco tiempo y van a tener algún efecto sobre la salubridad del agua, pero no del todo sobre su calidad de potable. Entonces, sí, las personas están gastando muchísimo dinero en sus bolsillos para poder comprar agua potable, y bueno, hace unas semanas se les bajaron los impuestos, el IVA y el IMESI, que constituían el 10% del costo total de la botella de agua o del bidón de agua, digamos, era ese porcentaje, y bueno, entonces ahora el precio del agua embotellada es más barato, pero de todas formas las personas se están costeando ese servicio, y seguimos pagando la tarifa del servicio de agua, aunque nuestro contrato implica, dice que el OCE nos tiene que proveer de agua potable, nos la siguen cobrando por más que ya no sea potable, y eso es uno de los reclamos que se están haciendo desde hace ya más de dos meses, que no tenemos agua potable y nos siguen cobrando el servicio de agua en nuestras casas. Bien, la verdad que es una situación tremendamente alarmante, ¿no? La que están viviendo también da para pensar lo que está sucediendo, ¿no? Con, bueno, los diversos fenómenos, el cambio climático, y es una situación que se extiende también al resto de los países, ¿no? Pensaba en eso, y en las políticas públicas, ¿no? O el Estado, ¿cómo enfrenta estas modificaciones que se están dando? Sí, yo creo que en general nos pasa a los países de la región que pensamos, bueno, en cuestiones más económicas, o de, bueno, cómo va a afectar esto al agro, a la exportación de la soja, a la carne, y demoramos en reaccionar en lo que pueda afectar a nuestras poblaciones. En estos momentos es donde las crisis nos tendrían que enseñar algo, y es que, bueno, que el agua tiene que ser prioritario para el consumo humano, que cada vez que alguien captura agua para hacer otra actividad, le estamos privando del agua a las personas, y en estas situaciones de emergencia, bueno, el costo que estamos teniendo las familias, en realidad es el costo ambiental de no cuidar los recursos hídricos, y de priorizarlos para otros usos. Bueno, Martina, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, muy clara la explicación y el panorama de situación allí en Uruguay, así que, bueno, vamos a continuar, obviamente, en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, esperemos que esta situación se revierta pronto con las lluvias, y que no le suceda a nadie más en la región, porque nos deja muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas. La verdad que sí, Martina, un abrazo, ¿eh? Bueno, situación muy importante en la mañana de Uruguay, claramente para, como decía recién, Martina, hay que analizar política en el futuro. Claro, se prioriza para la actividad económica, y no para... Bueno, no está.